Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y hoy vamos a resolver una de las preguntas frecuentes que siempre me han realizado. Es, ¿dónde puedo encontrar las facturas electrónicas que me han emitido? Pero que estas facturas han sido emitidas desde un proveedor de servicios electrónicos o de un operador de servicios electrónicos, es decir, desde el sistema de un tercero. Para poder verificar nosotros esas facturas que han sido emitidas, nos vamos a la siguiente ruta. A Empresas, de aquí nos dirigimos a Comprobantes de Pago, deslizamos un poco y nos vamos a esta opción que dice Factura Electrónica. Y aquí podemos consultar, Consulta de Facturas, Boletas y Notas, ingresamos ahí. Y aquí podemos consultar los comprobantes de pago electrónico emitidos desde un sistema de un tercero. Tenemos facturas electrónicas emitidas, para ver nuestras facturas emitidas. Tenemos más opciones aquí y tenemos aquí la segunda opción que dice Facturas Electrónicas Recibidas. Nos pide tres requisitos, el RUC del emisor, la serie y número. Llenamos estos campos, la fecha de inicio y fecha de fin no es necesario llenarlo. Y seguidamente damos a la opción Buscar. Y como puedes visualizar, aquí tenemos la factura recibida. El estado actual está en baja, es decir que este comprobante ha sido anulado. Aquí también podemos visualizar cuál es el detalle de esa factura. Muy bien amigos, eso es todo en este presente video. No olviden dejar sus consultas, sus comentarios, compartir los videos, apoyarme con una manito arriba. Así mismo les invito a suscribirse al canal que pronto estaremos subiendo más contenido. Hasta pronto.